¿Eres un apasionado de las zapatillas? ¿Pagarías 15 mil soles por un par exclusivo? Tanto en Perú como en el resto del mundo, las tendencias por este producto están impulsando a más personas a invertir sumas considerables de dinero para armar sus propias colecciones. En Latina te explica, te contamos cómo es este mundo en el que coleccionistas y no coleccionistas llegan a pagar a veces varios sueldos mínimos solo por tener las zapatillas de moda. Desde su humilde comienzo como calzado práctico y funcional para deportistas a principios del siglo XX, las zapatillas han recorrido un largo camino hasta convertirse en un ícono cultural. Originalmente diseñadas para proporcionar comodidad y soporte durante actividades físicas, las zapatillas pronto capturaron la imaginación popular a medida que figuras destacadas del deporte comenzaron a endosar modelos específicos. Esto no solo transformó su percepción de meros implementos deportivos a elementos esenciales de la moda, sino que también impulsó la innovación en diseño y tecnología. En los últimos años, las zapatillas se han convertido en un elemento esencial en nuestro día a día. Las hay de todo tipo, colores y precios y se adaptan a distintos estilos y preferencias personales. Tenemos, por ejemplo, las deportivas, que brindan comodidad para practicar ejercicio y también las de moda, que complementan cualquier tipo de atuendo. Son así prendas versátiles y necesarias en los guardarropas. En términos de venta, por países, los principales mercados para el calzado son Estados Unidos, China, India, Reino Unido y Brasil, que en conjunto representan el 56.9% de las ventas mundiales en el 2023. En la actualidad, el mercado estadounidense es el líder en ventas internas de calzado con 88.5 mil millones de dólares, representando así dos de cada diez pares de zapatillas que se venden en el mundo. Además, las marcas y diseñadores están innovando constantemente para ofrecer una amplia gama de opciones que satisfacen a los consumidores más exigentes. Después de pandemia se volvió una cosa de locos. Las zapatillas antes de pandemia tenían un precio y después de pandemia comenzaron. Es lo mismo que pasó fue por la escasez. La escasez que hubo, como todo, estuvo muy limitado. O sea, si tú querías un par, unos modelos, entonces te costaba, antes que digan, empezó la pandemia, todo, 300 soles. Después de pandemia, 500, 700, 1.000, 1.200. Después empezó la moda de las retro, de Jordan. Retro 1, las retro 4, las retro 6, la 11, las 12, fueron las que también pegaron. Las retro 3, me estoy olvidando, llegaron brutal. Pero esos pares que salían a usar 800, 900 soles, comenzó de la noche a la mañana, lo usó Drake, lo usó, o sea, artistas, jugadores, todo, salió, su precio retail fue 900 soles y de ahí, de la noche a la mañana, 1.800, 2.000. En Perú, esta moda por las zapatillas llegó aproximadamente en el 2017 y ha ganado popularidad de manera constante. En todo el país, pero sobre todo en Lima, las marcas han desarrollado líneas de ropa inspiradas en este estilo, incorporando elementos de la cultura urbana y adaptándolos a las últimas tendencias. Por su parte, las zapatillas juegan un papel clave en este estilo, ya que complementan a la perfección los conjuntos de modo urbana, permitiendo a las personas expresarse con su personalidad y mantener la comodidad en su vida diaria. Sí he visto, sí he visto personas que han ido amanecido fuera de las calles, pero hay personas que de repente, al menos acá en Perú, el tema de la reventa, ¿no? Se quedan, se amanecen y sí, o sea, eso es chévere, ¿no? Porque ahí, como que ya empiezas a conocer a veces a esa comunidad, pues, ¿no? A los chicos que están dentro de este juego, pues, ¿no? Porque precisamente es un juego. Los fanáticos acérrimos desean conservar sus pares favoritos en un buen estado para que se vean como nuevos durante mucho tiempo y las marcas han respondido a esta demanda con soluciones innovadoras para su mantenimiento y protección. La zapatilla, lo que lo hace exclusivo es el stock limitado que llega al país o a la tienda. O sea, llegaron, un ejemplo, a una tienda Nikex, 200 o dos pares. Van 500, 700 personas. En un país donde el sueldo mínimo es de 1.025 soles, algunas zapatillas pueden llegar a costar más de 10 veces su valor si son muy populares. Las colaboraciones con artistas musicales como Kanye West o Bad Bunny son especialmente codiciadas y atractivas para coleccionistas y amantes de la moda. Entre las zapatillas más caras del mundo se encuentran, por ejemplo, las Air Max Back to the Future con un valor aproximado de 75.000 euros, las Air Force One por Louis Vuitton Metallic Gold con 33.000 euros o las Nike Dance S. Below Paris con 9.000 euros. Yo tengo un amigo que tiene zapatillas de 30.000 dólares, 20.000 dólares. Hace poco he visto que está vendiendo su Jordan 1 por Dior en 11.000, 12.000 dólares. O sea, creo que él es el que tiene las colecciones más caras del Perú en zapatillas. O sea, hay muchos que dicen no, esa zapatilla es antigua, es del 2019, 2017. Pero el valor que tiene a nivel mundial es muy alto. La moda de las zapatillas ha crecido tanto en el Perú y en el mundo que industrias han creado productos para su cuidado. Estos incluyen limpiadores especializados, protectores contra el agua y el polvo, así como kits de restauración para mantenerlas en óptimas condiciones. El kit básico, que es el Cure Kit, que te incluye el shampoo, la escobilla y el paño de microfibra. Dentro de ese kit pequeño tiene como una cartucherita. Entonces, tiene una parte de plástico donde tú puedes hacer la mezcla. También tenemos lo que es el borrador de gamusa, los silfos, los antiarrugas de las puntas de la zapatilla, las hormas, el spray protector que te repele la zapatilla. O sea, una maravilla, en verdad. Este fenómeno representa desafíos para las marcas y los coleccionistas, ya que las réplicas pueden confundir a los consumidores y socavar la exclusividad y el valor de los modelos auténticos. A continuación, te enseñamos cómo identificar una zapatilla original y evitar finalmente que termines pagando por una zapatilla bamba. Le pasamos lo que es la luz UV. Ese es uno. Ver que no tengan esas marcas porque normalmente en China como que de ellos sacan, parece como que de un molde entonces lo pintan con un marcador que a simple vista no se ve pero si tú le pasas la luz lo vas a notar. Y otra parte es esta, es tocar y hacer esto. Y de acuerdo al sonido es este que tú te vas a dar cuenta. En resumen, mientras la muda de las zapatillas sigue evolucionando es importante que los coleccionistas se informen y tomen decisiones conscientes al momento de invertir en sus pares favoritos. Con el conocimiento adecuado podrán disfrutar plenamente de esta tendencia y proteger su inversión a largo plazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!